En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos helados de Dubalín, exactamente como los hacemos para vender aquí en casa. Vamos a necesitar un litro de agua, un litro de leche, cinco cucharadas de leche en polvo, 280 gramos de azúcar, media taza de leche condensada, saborizante de vainilla y vamos a ocupar 12 Dubalines, pero los Dubalines los voy a tener en el congelador. Estos tienen que estar congelados hasta el momento en que los vamos a utilizar. En un recipiente voy a poner un litro de agua, voy a agregar el azúcar, voy a revolver para disolver el azúcar. Ya que se disolvió el azúcar, vamos a poner el litro de leche. Yo estoy poniendo el litro de leche después de disolver el azúcar porque mi leche está helada. Cuando la leche está helada es más difícil de disolver, pero si la tienen a temperatura ambiente pueden poner la leche y el agua juntas. Agregamos la leche condensada. Esta es la lechera. Y voy a agregar dos cucharitas de cinco mililitros de vainilla. Si no tienen la cucharita la pueden medir con la tapita y serían dos tapitas. Y voy a agregar cinco cucharadas de la leche en polvo. Esta es leche liconza, nada más que yo la saco de la bolsa y la pongo en este bote para que me sea más fácil estarla agarrando. Y vamos a revolver para mezclar y que se disuelva bien la leche en polvo. Yo no licúo la mezcla, pero si ustedes quieren pueden licuarla. Nada más revolviendo se disuelve bien fácil la leche, el azúcar y todos los ingredientes que integran perfectamente. En la licuadora voy a poner un poco de la mezcla. Aquí les recomiendo que utilicen una licuadora que sea especialmente para que estén haciendo sus helados. No vamos a utilizar la licuadora en la que hacemos salsas y chiles porque se nos va a cambiar el sabor de los helados. Y no creo que a los clientes les gusten unos helados de duvalín con sabor a salsa, ajo o cebolla. Entonces aquí vamos a ponerle seis duvalines. ¿Cómo los duvalines? Están congelados, se sacan bien fácil y no queda embarrado el duvalín en la cajita. Vamos a sacar los duvalines cuando los vayamos a utilizar porque si los sacamos y no los usamos rápido se van a descongelar y se va a embarrar todo en la cajita. Aquí lo que le puse fueron seis duvalines. Yo estoy utilizando duvalín de 15 gramos. Hay unos duvalines que vienen de 10 gramos. Si es su caso, pues tendrían que ponerle más duvalines aquí a la licuadora. Ahora vamos a licuar. Ya licuado el duvalín, lo vamos a regresar a la mezcla. Y aquí le vamos a poner concentrado. ¿De qué sabor? Del sabor que ustedes elijan. Puede ser vainilla, puede ser fresa, puede ser chocolate. ¿Qué son los sabores del duvalín? No vamos a poner todos los sabores, podemos intensificar nada más un solo sabor. A mí se me hace mejor ponerle el sabor de vainilla. Pero si ustedes quieren pueden poner fresa o pueden poner chocolate. En este caso, esta es la que yo le pongo. Y voy a poner dos cucharitas de 5 mililitros. Cuando yo estoy haciendo la preparación de los helados de duvalín y ya sé que mi mezcla base es para los helados de duvalín, le pongo las cuatro cucharitas desde un principio. Y vamos a mezclar perfectamente. Ahora sí, ya quedó lista nuestra mezcla. Vamos a hacer los helados. Los duvalines que voy a poner en la bolsita los tengo todavía en el congelador. Yo voy a ir sacando de dos en dos para ir preparando porque si los saco todos se me van a descongelar. El duvalín, como les dije anteriormente, se descongela muy rápido. Vamos a sacar los duvalines del congelador y rápidamente los vamos a cortar por la mitad. Yo le pongo la mitad del duvalín a cada bolsita. Si ustedes quieren pueden ponerlo entero. Pero si lo ponen entero van a tener que reducir el azúcar porque un duvalín es muy dulce. Aquí yo nada más pongo la mitad. Ahorita así los vamos a dejar. Ahora no importa que se congelen porque ahora sí los queremos que estén aguaditos para embarrarlo en la bolsita. Y le vamos a poner el duvalín a doce bolsitas porque es la cantidad de helados que le van a salir. Ya que tenemos todas las bolsitas con la mitad de los duvalines, ahora sí el duvalín ya está bien aguadito, lo vamos a embarrar. Yo voy a utilizar un vasito de estos y nada más es aplastarlo un poquito y embarrarlo en la bolsita. Así de esta manera. En caso de que su duvalín todavía no esté bien descongelado, lo que vamos a hacer es ponerle a la mano y con el calor de la mano se descongela súper rápido. Ya una vez aguadito, pues si es más fácil, le pasamos con el vasito. Y así lo vamos a hacer con todas las bolsitas. Al principio puede ser que se les haga un poquito difícil o que se les haga muy laborioso hacer esto, pero ya cuando estamos impuestos y que hacemos bien seguido, pues esto se nos va a hacer bien fácil y bien rápido hacerlo. Bueno, cuando yo empecé a hacer los helados para vender en esta temporada, estaba haciendo un sabor diario. Ahora ya estoy haciendo tres sabores diarios. Yo utilizo un embudo para que me sea más fácil poner el líquido y no se me vaya a derramar fuera de la bolsa. Cada vez que voy a agarrar el líquido, lo voy a revolver un poquito con la tazita. Y la cantidad de líquido que estoy poniendo son tres cuartos de taza. Hacemos el nudito. El truco que siempre les digo para que el helado aparente está más grande es hacerle el nudo un poquito más arriba donde llega el líquido para que al acostar el helado dé la apariencia que está más grande. Y con esta cantidad de ingredientes me salieron exactamente los 12 helados que yo quería. Este es el freezer que yo tengo y en la partecita que viene más alta es donde pongo los sabores que estoy haciendo. En la otra parte pongo los que ya están congelados. Y los vamos a acomodar de esta manera. Y así en cuatro o seis horas ya estarán congelados. Y así me quedaron ya congelados estos ricos helados de Dubalín. Ya que están congelados los vamos a pasar a esta otra parte. Pero antes los voy a sacar para tomarles una foto bien bonita y publicarla en el Facebook. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!